hola estamos aquí en splatoon 3 y os quiero ayudar a conseguir ciertas recompensas o iconos por si alguien no se ha dado cuenta de que se puede conseguir lo primero es conseguir el icono este si queréis un icono personalizado de splatoon 3 para ello tenéis que tener splatoon 3 y nintendo suite online vale os vais aquí y bueno es muy simple a ver qué tarda en cargar esto es muy simple vamos aquí a inicio mismamente y aquí abajo tenemos recompensas especiales mismamente le damos le damos y está disponible hasta el 16 de septiembre vale así que estaros atentos luego saldrá otro set otras cosas y podéis comprar aquí y ponerlo de icono vale por ejemplo voy a comprar todo ya para que lo veáis antes me compré unos cuantos pero y son monedas de plata que la moneda de plata se consiguen prácticamente gratis así que no os preocupéis voy a comprar todos para que veáis vale yo creo que así está bien que si tengo que comprar todo esto no lo quiero icono vale he comprado varios personajes y ahora puedes comprar fondos marcos y marcos vale voy a comprar este marco por ejemplo y esto lo puedes utilizar para crear tu icono ok voy a comprar este también como digo dura hasta el 16 de septiembre así que pillarlo ya porque si no no luego no va a estar es exclusivo vale una vez tengamos esto por ejemplo yo quiero pues yo a veces el este icono le damos aquí usar para crear icono este es el más simple pero bueno y como veis pues me sale el marco y en varias opciones ok pues así es como se hace lo podemos hacer con la chica que tenía yo antes con esta por ejemplo vamos ponerle creo que le podemos poner incluso el marco que queramos y todo por ejemplo este o este no le voy a poner el desplato un mejor es el personaje el fondo le voy a poner claro es que el marco te quita mucho yo antes lo tenía sin marco y así por ejemplo vale y ya está y podéis tener vuestro vuestro icono me voy a salir de aquí porque va muy lento la zona esta del online y vale eso es lo primero que podéis conseguir vale el icono este personalizado como queráis para vosotros vale que habrá más más adelante creo luego si tenéis datos guardados en la nube de splatoon 2 os van a dar que podáis combatir con gente de vuestro nivel os van a dar tickets de oro de jairo para comprar armas y combatir en un modo caótico no sé antes que los demás o algo así y vale también hay otra cosa algo que poca gente sabe que hay un código qr que si tú tienes la aplicación de nintendo switch splat net vale pues eso pones el código qr ahí y te dan esto que yo tengo vale te dan esta chapa que yo tengo ahora mismo vale puesta chapa o insignia o lo que sea eso entonces con este código qr vosotros vais a la aplicación de nintendo switch en el play store o bajáis la aplicación nintendo switch y dentro de ella os vais a splatoon 3 buscáis lo de código qr lo ponéis con la cámara el código que estoy poniendo en pantalla y ya está y dentro del juego os lo darán vale a mí me lo han dado cuando he hecho un combate he ido aquí cambiar insignia y me lo han dado vale aquí la tenéis el fondo este ese es el fondo que os van a dar por si lo queréis pues está chulo es como un fondo de lanzamiento gratis y ya está eso sería la otra recompensa así gratuita si queréis y no sé si me he dejado algo más creo que esto era me voy a salir de aquí y a ver voy a ir donde las armas me han dado tickets de jairo pero no sé si os lo puedo enseñar los tickets de oro de jairo ah mira si me sale vamos a ver veis tengo la licencia 1 que ha sido por subir de nivel a nivel 2 pero también la licencia dorada que a mí me han dado 3 o 4 por haber tenido en la nube splatoon 2 lanzatintas tengo prisa vale se va a enrollar y ya está vale con las licencias compras eso y con las doradas puedes comprar otras pero bueno necesito más más nivel yo creo que me compraré esta seguro porque me gustó y uh este arma quiero ver las armas que hay porque no las he visto vale vale y poco más aquí están las otras tiendas y ya está lo que no me salen las doradas no sé por qué solo me sale no sé bueno pues esto es el vídeo tampoco hay mucho más no sé si habrá alguna recompensa más si hay alguna ya os diré las recompensas bueno que tengáis de amiibo y poco más de momento es lo que he encontrado supongo que en el modo historia habrá cosillas así que me voy a meter ahora a jugar nada más dejo aquí el vídeo conseguiros la recompensa porque sobre todo las de nintendo suite que el 16 de septiembre se van la del código qr os bajáis la aplicación y bueno la de splatundo si lo teníais pues depende nada más adiós